ah los los momentos que vivimos en muchas ocasiones nos dejan pensando nos dejan pensando en qué haremos en un futuro en qué basaremos nuestras ideas en nuestras familias en nuestros gustos en lo que vamos y venimos de este camino que se prolonga a veces con felicidad a veces cuando mucho hay quienes quienes deciden dejar atrás sus tiempos tomar el el camino falso que le diría hay otros que dicen que es un momento de verdad sabes a lo que me refiero verdad el suicidio pero bueno son cosas tristes estoy haciendo esta grabación justamente para para dar parte a un poquito de esa vida algunas reflexiones algunos momentos y sabes porque hago la grabación porque así podemos interactuar un poquito más saber la respiración los como el como de las equivocaciones que yo como persona puedo tener como todos en este mundo te voy a leer un un algo que tengo por acá un algo que tengo por acá que que este que deja que deja muy muy en cuenta que vamos dejando los momentos y que se llama el crucifijo siempre he dicho que las abuelitas son sabiduría las abuelitas van con el amor por delante dejan atrás sus años y es inconveniente de zozobra que deja con ellos mi abuelita era una mujer de alegría en la mirada soñadora de bendiciones y cabellos lacios que siempre recogía con una trenza pero cada vez que miraba yo esa trenza estaba más delgada mi abuela mi abuela no era alta más bien delgada ella era bajita de voz y de estatura corta yo no la miraba antes así cuando yo tenía pocos años lo recuerdo alta enorme mujer que imponía su figura ante el sol que me daba en el rostro dejaba su sombra sobre ese pequeño que yo era siempre la miré así pero dejé de verla algunos años casi por entrar a la adolescencia mis padres decidieron que continuáramos nuestras vidas en una ciudad yo no dejaba ir a la casa de mi abuela no dejaba de ir a nadar al río que estaba a las orillas del pueblo mis días se paseaban en el aprendizaje que me ofrecía una vista cosmopolita una de ellas es la creencia religiosa esa religión que crece más rápido que las demás esa religión me guiñaba el ojo esa religión era el ateísmo yo no crecí como la mayoría de mis amigos ellos crecieron persinándose y confesándose ante el padre de la iglesia por mi parte mi familia iba los domingos a escuchar al pastor hablar de la biblia los crucifijos no eran parte de nuestro atuendo religioso pero ese día que llegué a casa de mi abuela después de algún tiempo de no verla parte de mi vestimiento era eso un crucifijo alguien importante en mi vida me lo había regalado lo había dejado en mis manos para que me protegiera protegerme de qué? no sé pero tampoco podía decir que no a ese obsequio no podía soltar ese nuevo atuendo mi creencia en ese momento caía en conciencia o en contradicción quizá mi idiosincrasia se echó a andar quizá algo malo me pasaría si yo tiraba o olvidaba a propósito en algún lugar de mis pasos o de mi andar ese crucifijo el crucifijo era dorado como el oro pero sin su valor al menos no ese valor monetario pero la persona que me lo había entregado en mano propia era una mujer a la cual le tenía alto sentimiento de afecto bueno por decir amor así que el crucifijo además de ser algo sagrado en religión y creencia tomaba otro valor distinto al oro ese día llegué a casa de mi abuela de inmediato de inmediato miró el crucifijo brillante mi cuello me di cuenta para no decir más al momento entré en tema y le dejé ir la pregunta abuela tiene algo de malo que yo traiga este crucifijo lo digo por nuestra religión mi abuela me miró así es me regañó bueno eso es lo que creí y se sentó se sentó frente a mí y me tomó de la mano creí que en ese momento diría que me retirara eso del cuerpo eso creí ella y su religión siempre habían sido muy unidos no permitían ese tipo de muestras entre los creyentes de nuestra religión me miró con ternura y dijo sin más no es malo traer consigo una imagen de nuestro Dios crucificado no es malo traer consigo la representación de un momento tan doloroso aunque haya sido cierto tampoco es malo que tengas una novia que sea de otra religión ya que la religión ya que la religión no hace a las personas la religión fabrica costumbres mueve conciencias vende razones tampoco es malo que no sea de oro o plata porque el valor de un regalo se encuentra en el amor que trae consigo aun sea un crucifijo o una piedra triangular que encontraste en el río hijo tú siempre fuiste distinto a tu pensar no es que fueras en contra de lo establecido simplemente razonaste lo que muchos no tuvimos el valor de hacerlo así eres y te pido nunca dejes de hacerlo que no te cambie el oro o un obsequio que no te transforme tu esencia tu esencia el tiempo o un deseo Dios te cuide hijo Dios te dé fuerza para mirar atrás y no arrepentirte de tus errores Dios te ayude a no cometer errores que te avergüenza que te avergüencen de mirar atrás bueno bueno en ese momento mi abuela se levantó y fue a la cocina esa tarde me preparo unos molidos los molidos son frijoles quebrados con muchas especies esa era mi comida favorita esa era mi comida favorita cuando iba yo al pueblo esa ocasión fue la última vez que vi a mi abuela y bueno ese es este ese es un escrito que que hice a mi abuela y fue efectivamente la última vez que vi a mi abuela la última vez que yo tuve contacto con ella no fui más al pueblo en dos años y la siguiente vez que fui fue un día después de que ella había sido soportada pero bueno la vida sigue y te encuentras a personas gente que inspira que deja que se cae que se cae en tu mente en tu inspiración que cae ahí como un anillo al dedo dijeran y conocí una ocasión a a una mujer color maple ojos color maple y que dice no a ti no te doy las buenas noches a ti te doy la bienvenida mujer de mil caricias ojos color maple botón en tu cuerpo más que una terminación nerviosa es un mundo nuevo en mi existencia mujer ojos color maple esa poesía me gusta mucho cortita pero sustanciosa me gusta porque no nada más explica las bondades que una mujer te puede ofrecer no en la intimidad sino en todo el momento en todos los días cuando estás enamorado y ya estás enamorada de ti es inmenso lo digo también para las mujeres que siempre sean así pero justamente llega un momento donde donde muchas de las veces y estando enamorado te enamoras de quien no debes a veces eres correspondido y a veces no tanto acá se escribe esta poesía que riza así ajena solo te miraba como se mira la naturaleza los pasos sobre el pasto las hojas meciendo su figura colgando del árbol así como un fruto adornando las flores por su preludio solo te miraba como se mira el mar como se miran las estrellas como se mira el cielo sin poderlo tocar así te miraba mujer del alba así te miraba mujer ajena bueno la vida sigue sigue y sigue y sigue no para las personas van las personas vienen de tu vida y de su vida no por decirlo que también sea de bajada es raro encontrar ese tipo de personas de bajada cuando tu vas descubriendo nuevos mundos conforme vas subiendo la montaña y vas viendo a tu alrededor y ves lo majestuoso que se ve todo desde arriba pero las caídas cuando te devuelves eso es lo eso es lo feo del asunto acá acá escribo algo cuando cuando veo por primera vez a una persona cuando veo por primera vez a algo parte de mi sangre que yo nunca creí que yo nunca deseé que fuera tan pronto pero pero las bendiciones ahí están y más o menos dice así Iván siempre quise llamarte así siempre tuve ese nombre reservado para mi segundo hijo hijo que nunca llegó así que cuando te miré ese día un día después de 12 días que naciste así te llamé solo lo hice en mi pensamiento solo para mí en silencio únicamente amigo ese nombre eras tan pequeño que me dio miedo cargarte mi madre me acompañaba ese día se emocionó al volver a cargar un bebé no sé si le emocionó cargar a un recién nacido o el saber que eras parte de su sangre en tercera generación que más puedo decirte llenarte de mil consejos de frases anécdotas o solo darte un beso ese día quise llevarte a mi casa teniendo en cuenta que mi hija era una tonta para cuidarte teniendo en cuenta que tu padre ni siquiera sabía cuánto costaba una lata de leche ellos eran inexpertos poco confiables para cuidarte allí van tus progenitores eran como dos niños jugando a ser padres no tienen ni siquiera una casa tienen que estar viviendo en la casa de los padres de él allá en un cuarto perdón allá en un cuarto donde no tienen espacio ni para poner tu ropa tampoco para poner tus juguetes que necesitarán cuando ellos se aburran momentáneamente de ti y te dejen al olvido mientras ellos se entregan al amor que dejaron a un lado para tenerte mucho menos tendrán espacio para que te bajes a jugar sin que te golpeen las paredes sin que puedas andar en bicicleta es más dudo mucho que sepan limpiar su nariz cuando tiene catarro escuché a mi hija que te dijo el bebé ven ni siquiera te dice por tu nombre te dice el bebé como si fueras el hijo de alguien más como si fueras un algo que se puede olvidar en cualquier sueño después de despertar y decir carajo soñé que era madre no Iván no eres un sueño eres una realidad no eres un juguete que deseas ser un experimento saber si te hace daño el frío o quizá que pensaron que eres un superhéroe que soportaba bajas temperaturas Iván pero te confieso me dio miedo saberte a solas conmigo me dio miedo volver a aprender saber que tu sueño se vela con caricias saber que tu vida vale más que la mía no lo he olvidado pero mis hijos me recuerdan a cada momento que su vida es de ellos a cada día que han entregado sus vidas a lo que aman a lo que les apasiona y eso me ha dejado excluido de sus momentos Iván desearía llevarte conmigo a mi casa donde no tengo ni un biberón para alimentarte donde ya no tengo un lugar apropiado para poner los pañales que vas dejando desearía hacer lo que nunca hice con mis hijos llenarlos de besos y darles más tiempo Iván desearía no dejarte nunca pero ir conmigo tomarte de la mano como nunca lo hice con mis hijos verte crecer estés más alto que ninguno enseñarte todo lo que sé pero hoy siento lo mismo que mis padres sintieron hoy veo lo que tus bisabuelos vieron en tu madre y también pensaron de mí es verdad tienes toda la razón siempre a destiempo lo que acabas de pensar y decir es eso siempre hacemos cosas a destiempo queremos hacer lo que nunca hicimos con nuestros hijos pero je una frase bastante trillada quien sabe quien nace siendo padre ni siquiera sabemos ni siquiera sabemos ser hijos pero bueno y justo y justo digo eso de los hijos que digo no sabemos no nacemos no nacemos siendo padres mucho menos sabemos ser hijos y con esto cierro esta grabación que se llama siempre así es otro cuento corto que podran encontrar en algún momento ya en la librería pero bueno dice siempre así amor que deslumbra como el sol necedad que cae en oscuridad como la noche amor de amores amor que descansa en el eterno cuerpo del padre protector incansable de los días del infante soñador de momentos mejores para su vástago desbocado desbocado por el ímpeto de correr sin haber caminado cadena de sucesos en quiméricos momentos que desean la furia del destino sobre el arquitecto del laberinto de creta hago un paréntesis y digo el laberinto de creta fue fue hecho bueno fue diseñado por dédalo y en este caso estoy hablando de dédalo el arquitecto y su hijo ícaro para dar un contexto me disculpo por no haberlo dado antes continúo con la lectura me regreso un poco cada suceso en quiméricos momentos que desatan la furia del destino sobre el arquitecto del laberinto de creta el arquitecto hombre de ciencia sabiduría en sus palabras como todo hombre que es padre como todo hombre que ha cometido errores y gracias a ellos la experiencia hombre que desea mirar a sus hijos crecer ser felices que tomen sus consejos para sus futuras acciones para que sus futuras acciones les permitan andar por caminos más suaves más tenues sin menos caídas para sus descendientes el arquitecto hizo una advertencia a su hijo una advertencia que salvaría su vida y la felicidad de su padre no volar tan alto no acercar las alas al sol no dejar que la acera derrita pero como todo hijo 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 lleno de vida saltó del acantilado atrás de su padre como siguiendo sus pasos impetuoso por conocer lo que no ha visto temeroso de lo desconocido saltó tomando vuelo con el nuevo artefacto que es en sus espaldas ingenioso juguete que su padre había obsequiado para encontrar libertad para ver nuevos mundos para regalarle nuevas experiencias como todo el padre lo hace con sus hijos el vástago toma vuelo reconociendo su nuevo juguete lo toca lo acaricia siente su poder siente todo lo que puede hacer con esas alas en su espalda hace algunas maniobras de prueba un desequilibrio que resuelve tranquilamente todo bien eso le permite creer que ya es experto como siempre experto entonces el hijo como cualquier otro mansebo cree que ya sabe todo que puede tomar altura que ya se siente seguro de sí mismo para desestimar los consejos de su padre no volar tan bajo porque puedes mojar tus alas y caer al mar no volar tan alto porque el sol derretirá la acera de tus alas e inevitablemente las plumas se desprenderán y caerás al mar pero como todo joven que se cree fuerte intenso comienza a levantar el vuelo sobre el mar sobre su padre sobre las nubes cerca del sol y pasa lo que el arquitecto dueño de sabiduría había previsto las alas comienzan a perder su plumaje comienzan a desbaratar su figura de ave y inevitablemente el hijo cae se desploma sin control sin que el padre pueda hacer algo contra la necedad de su hijo se extravía entre las aguas del mar entre esas aguas de perdición que el padre con toda ilusión no quería que su hijo cayera después de tanta lucha el arquitecto rescata el cuerpo que en vida llevó el nombre de Icaro su hijo ahora yace entre sus brazos llora sufre rompe su alma contra las olas perdón se desborda en gritos que crean dolor hasta en el mismo las arenas blancas de la playa el padre abraza a su hijo como cualquier otro padre que pierde su retoño como cualquier otro padre que le duele ver a su hijo muerto pero levanta la mirada sus ojos se tornan de furia y su rostro cambia comienza a culpar al sol culpa también a las aguas del mar al plumaje a la acera culpa hasta los mismos dioses se culpa a sí mismo por poner semejante artefacto en la espalda de su hijo pero su vástago queda ajeno a esa culpa lo ve y llora y como todo padre perdona esa osadía esa desobediencia con todo ese dolor el arquitecto entierra a su hijo en las arenas blancas desde entonces el arquitecto como cualquier otro padre ven otros niños el recuerdo de su hijo lo desea abrazar cargar jugar como lo hacía con su hijo desde entonces el arquitecto como cualquier otro padre que pierda a su amado hijo esculpe figuras de un niño con alas como queriéndolo revivir con lágrimas que brotan de su mismo dolor cada palabra cada imagen cada figura desata el llanto del padre que no fue escuchado así es y eso es verdad creo que cualquier padre que que sabe y que sufre las caricias de sus hijos de sus vástagos siempre acaba con ese dolor ese dolor ese dolor en el pecho ese dolor hundido ese dolor que aqueja como 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 saber como como dar un buen consejo para que se escuchado yo siempre he dicho que que un buen padre es el padre que enseña a administrar la vida a su hijo que le enseña a administrar su propia vida pero como como enseñarle a administrar su propia vida si muchas de las ocasiones nosotros como padres ni siquiera sabemos administrar la propia y es donde la administración de nuestro tiempo se pierde ahí es donde la administración y nuestra enseñanza para que para que nuestros hijos administren la suya se pierde porque ya desde desde que tenemos a nuestros hijos trabajo el trabajo las responsabilidades todo lo que conlleva el llevar valga la redundancia el llevar el alimento a las mesas de nuestros hijos pensamos con que darles de comer es suficiente con que crezcan altos y fuertes es suficiente pero es mentira que hacer que saber ojalá existiera un manual como esa de los de los autos para poderlo reparar o poder manejar el manual ese pequeño que llega dentro de la caja de los celulares que te dice como manejar un teléfono inteligente un smart así así ojalá llegase ojalá llegase ese manual dentro de dentro del viente de la madre y decirnos oye este bebé es así este bebé tiene estas características pero no dejaríamos de ser humanos dejaríamos de ser imperfectos y creo que dentro de la imperfección está lo amado los dejo los dejo los dejo con esta grabación ojalá la disfruten o la hayan disfrutado más bien les mando saludos tengan ustedes una linda un lindo día tarde o noche dependiendo a la hora que fue escuchado y visto salud y vida en sus salud y felicidad en su vida chao los los momentos los dejo los dejo los dejo los dejo Gracias por ver el video.